En este video crearemos algunas figuras geométricas las cuales nos ayudarán a tener lista nuestra plantilla de presentaciones. Muy bien, trabajaremos fuera de la hoja. Para desplazarnos de un lado para el otro, simplemente debemos presionar la tecla espaciadora sin soltar y con el mouse podemos trasladarnos de un lado a otro. En este espacio en blanco empezaremos a dibujar algunas figuras geométricas. Para seleccionar una de estas herramientas simplemente basta dar un clic izquierdo. Con un clic izquierdo sin soltar empezamos a dibujar la figura geométrica. Ahora, si nosotros queremos crear una figura geométrica, en este caso un cuadrado exacto, debemos presionar al dibujar la tecla control. Con eso estaríamos creando un cuadrado perfecto. Lo mismo pasa con la circunferencia. Seleccionamos con un clic izquierdo esta figura geométrica y con un clic izquierdo sin soltar empezamos a dibujar. Puede tener la forma de una elipse o de una circunferencia. Lo mismo que en el caso del cuadrado. Queremos dibujar una circunferencia exacta, presionamos la tecla control y empezamos a dibujar. Para darle un color a estas figuras geométricas, basta seleccionar el cursor negro, seleccionar la figura geométrica y seleccionar la paleta de colores. Entonces, un color que nos llame la atención. Y esta puede ser de color amarillo. Entonces, es de esa forma que podemos crear figuras geométricas. Ahora, para poder redimensionar estas figuras geométricas, debemos seleccionar el objeto, en este caso el rectángulo azul. Con un clic izquierdo podemos notar que aparecen estos íconos en forma de flechas rectas. Si le doy un clic izquierdo adicional, cambian esas flechas rectas a unas flechas con curvatura. Entonces, cuando estas flechas con curvatura se hacen visibles, podemos girar el objeto con un clic izquierdo sin soltar. Y cuando tenga la forma que quieran, lo sueltan. Lo mismo, con un clic izquierdo, flechas rectas nos ayudan a redimensionar. Un clic izquierdo adicional nos ayuda a girar la figura geométrica. Muy bien, ahora lo que haremos es quitar el trazo, el color de trazo de la figura geométrica. Podemos notar que la circunferencia tiene un color de trazo negro. Entonces, simplemente selecciono la figura geométrica, me dirijo al menú objeto, me voy a la opción zeleno y borde, y va a aparecerme esta ventana al lado derecho. Tenemos el menú zeleno, el menú color de trazo y el menú estilo de trazo. En el menú color de trazo, puedo seleccionar la X, que es sin zeleno. Con eso estaría quitando el color de trazo. Entonces, vimos en este video, cómo crear figuras geométricas, cómo darles un giro o cómo redimensionarlas. Para mover la figura geométrica de un lado a otro, no se olvide, seleccionar la herramienta cursor negro, flecha negra, darle un clic izquierdo al objeto sin soltar, y así podemos mover de un lado para el otro los objetos. Hasta un próximo video.